¡Wi, pi, vi! Yo soy el niño a quien buscaba Mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le suces algo algo Y me rezaba, le pedí a mi guarda De que estaba allá, la pisa de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me zumba, me dije que nací, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y carizas, ella me bañaba De que estaba allá, la pisa de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me zumba, me dije que nací, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y carizas, ella me bañaba De que estaba allá, la pisa de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me zumba, me dije que nací, el niño y la cumbia Mucha alegría, llora mi madre, porque regreso a su corazón Tengo a mi madre, un dinerito, besos y carizas, ella me bañaba De que estaba allá, la pisa de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me zumba, me dije que nací, el niño y la cumbia De que estaba allá, la pisa de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo que me zumba, me dije que nací, el niño y la cumbia